¿Cuántos quitó A? ¿Cuántos tenía? ¿Cuarenta y cuantos? ¿Cuarenta y cuatro? Cuarenta y cuatro creo que tenía, ¿no? Treinta y tres quitó, bojón Ejue Tiki 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 Oigo tocando unas partidas con los seguidores, te caché Pero yo siempre juego con con lo con... Bueno con algunos de mis seguidores, la verdad A ese juego party y ahí algunos entran Pero no hay string, obviamente. En el string solo rankeo yo. Hola Billy. Goto me informan que no va a jugar en vez de Chris en el The International. Ah, voy a levantar que me mueve el culo. Vamos a enterar las piernas arriba. Oh, este es mi rodo, me parece. Dime que es mi rodo. Quiero ir para Dyer. ¡No! ¿Por qué me separan de mi rodo? Concha de Sumario. Ah, Sumario viejo. Tu turno para volver. Cinco segundos restan. Tien segundos restan. En cámara lenta. Dumbraker, Shaker, Dumbraker, Dumbraker. Papi, no puedo jugar Roca porque se iba a banear. Ya sabía que mi rodo iba a piquearlo. Quiero dejar que lo juegue. Soy de buen causa. Checa mi rodo. Roca nivel 30, huevón. Se iba a banear, no lo iba a jugar. No puedo jugar. Te niega. Dios mio. Dios mio. Papi, ¿vas a matarme? Che tomare. Ahí. Normal. Me lleve la cría grande. Voy a llegar full. Chill. Ya, caquita. Ya sabes jugar porque las piquees Void. Ya. Forme eso, forme eso. Por favor. Ya, Francesco. Ya, Francesco. Usumare, ¿qué fue, ah? ¿Qué fue ese daño del Warlock, huevón? ¿Viste? Uy, ¿qué fue con ese daño del Warlock, ah? What the fuck? Oye, fue muy real, huevón. Oye, fue muy real, huevón. Oye, fue muy real, huevón. Ay, ay, no, 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 no. Ayúdame. Ayúdame. Uy, concho tomare. Uy, concho tomare. Uy, concho tomare. Uy, concho tomare. Que goce. Que bueno, la pique a su boicito. No. En cámara lenta. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy rápido cargar esa basura! Creo que sube Frada y lo matamos al Void ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias, Shiro! ¡¿Cómo reseteat el daño?! ¡Demasiado! La roca está aquella... ...cuidado que te matan ¡Venga acá! ¡Me aguanto! ¡Juerame! Yo me paro, yo me paro, así te paro, te... Hala mierda, ese de White Spirit es una basura, huevon Ja 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 Oh, para ti si un galago es decirte caca, White Spirit, a la firme Chatumare La mierda con mi robo, que talento Puro Jorge, no mala firme Oye, se te hago a brillar demasiado Chetumare, ven pa'ca, ven pa'ca Chetumare, te lo castigaron Uy, alala Turuturu, turuturu, turuturu Se me distingue todo el drogo bien mal hablado, son como viejo A la mierda, me metieron todas las cremas, son A la mierda, llego toda la batida No, disculpa, menos la bromita, nada más Chetumare A la mierda, son Llegó toda la batida, viejón No sepa que estamos jugando, ya Cuando le conviene Turututututututututututu Mira ese Boy the Spirit, viejo Ay, Dios mío Oye, ese Boy the Spirit si es muy caquita Mi cabrón se olvidó que jugaba contra Disraptor Hasta que tú tienes más cintas que el Void de Spiriton La luz avance Estoy listo para ello. ¿Quién quiere volver? ¿Vos vamos a echarnos? Si lo hacemos creo Se lo van a quemar creo Está loco, tiene todo ¡CORRAN! ¡CORRAN! ¡Hay que esperar adelante! ¡Nomás! Tenemos que mechar todos juntos Si ganamos la mecha Yo curo como mierda Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca ¡Hijo de perra! ¡CORRAN! ¡GOLEN! ¡NO! ¡W a-huh! ¡DGA ¡ARTE SU ENEMATELA! ¡CORRE WIVER! Se estaba queamerando dos por uno mi gent tío B Cela El primer lugar. El diaraptor, el diaraptor. Hay que esperar, hay que esperar el golem por favor. Tu gol es mierda. Bacán tu gol. ¿Vos que se hace con ese Void Spirit? Se pone mierda. No sé de qué me quejo. Hay Ranked 100 que juegan como si fueran Ranked 5k. No, AM, tú no, por favor. Otra vez no. Oh la mierda, me siento las cremas. Tu top tower está bajo ataque. Ok, la camen creo, pero estamos perdiendo tiempo ya. El Void Spirit es una basura. Y el Void ya está muy armado ya. No, no, no carrea la M porque no tiene espacio para que farmeen. Si, por favor. Tu top tower ha seguido. El cielo se mueve detrás de nosotros. ¡Puede el cielo! ¡Puede el fuego! Tu top tower está bajo ataque. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Debería estar cerrado. ¡Puede el cielo! ¡Puede el cielo! ¡Puede el cielo! ¡Puede el cielo! Madre m2 ¡Gigi! Se acabó. Y vida. La mierda. Espero que sus 5 héroes digo chapa a gente. Unapción de vista. Dinos en Honduras. Bueno, que le acaben. Tu torero medio ha seguido. En cámara lenta. El robo está que me roba mis puntos? Papi, no me importa. Mi caos el robo, que seas feliz, que suba su ranked. Tu chavo va a ganar con ese weight speed attack. Chasumare está en pasta aún. Hola, nada, acabe nomás, acabe. Me voy a matar. A ver, ¿me matan? Bacana. Ah, pero abajo también les han metido la pinga, ¿sí o no? No. Yo sí vi que los mataron a los dos. Tu torero medio ha seguido. No voy a matar. No voy a matar. Tu torero medio ha seguido. Tu torero medio ha seguido. No voy a matar. No voy a matar. Me mataron. Pi, 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 pi. Esa huevada es muy roto, que se vuelve vulnerable. Se quita el slow, todo. Si le metes segunda a la roca y usas segunda, él, ¿se quita tu huevada? No, pero si le metes antes y rolea. No he visto, no he visto. Eh, huevito. No. 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 No.